Enciende una luz en el camino, que falta mucho por andar Cruzando los vaivenes del destino, no encuentro habrá cadáveras ni algún símbolo de paz El sueño siempre elige a todos, la vigilia se reserva a quienes anhelan soñar Visualizando claro el objetivo, yo te pregunto entonces si es así ¿Cuál es tu rol de tener? Si en el collage moderno de intereses cuesta el encontrar ¿Cuál es tu rol de tener? Si aquí en el sur del alma la rutina comienza a pesar ¿Cuál es tu rol de tener? Ese lugar que le da vida a aquellos duendes de la sala ¿Cuál es tu rol de tener? Urgente idea en la que trabajar Enciende una luz en el camino, que en la naturaleza aún se deja ver Y aquel olor a pasto se entremezcla con la magia naranja del atardecer El sueño siempre elige a todos, la vigilia se reserva a quienes anhelan soñar Toda pasión conlleva sacrificios, yo te pregunto entonces si es así ¿Cuál es tu rol de tener? ¿Cuál es tu rol de tener? Si en el collage moderno de intereses cuesta el encontrar ¿Cuál es tu rol de tener? Si aquí en el sur del alma la rutina comienza a pesar ¿Cuál es tu rol de tener? Ese lugar que le da vida a aquellos duendes de la sala ¿Cuál es tu rol de tener? Urgente idea en la que trabajar Y que tus mochilas por llevar estén repletas de experiencia De ese camino Tanto por vivir Tanto por andar ¿Cuál es tu rol de tener? ¿Cuál es tu rol de tener? Es el bar que le da vida a aquellos duendes de la sala ¿Cuál es tu rol de tener? Urgente idea en la que trabajar ¡Gracias!